Estoy aquí, mi Señor, para expresarte, Jesús mi Redentor, Solo quiero exaltarte, estoy aquí, mi Rey, para adorarte, Yo quiero alabarte solo a ti, por lo que has sido para mí, Solo quiero exaltarte, solo quiero adorarte, solo quiero honrarte, Solo quiero exaltarte, solo quiero adorarte, Perfumar tu trono de gloria con mi alabanza. Yo sé que tú eres mi Dios, y has sido mi refugio, Has sido mi camino de llegar y pasear a la gloria del valle, Solo quiero exaltarte, solo quiero adorarte, solo quiero honrarte, Solo quiero exaltarte, solo quiero adorarte, Perfumar tu trono de gloria con mi alabanza. Ay, 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 ay. Música ¡Suscríbete al canal!